¡Suscríbete al canal! 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 ¡Batería de la Música! ¡Buen río, ché! ¡Vamos, López! ¡Cabuelito la avenida que sentirás! ¡Esta noche de chapa y carnaval! ¡Con las manos arriba! ¡Hoy te quiero bailar! ¡Soy un picolón! ¡Soy un picolón! ¡Soy un picolón! ¡Inamorado de mi comparsa! ¡Mi corazón explotada! ¡Y mi batería! ¡Ahhh! ¡El show va a comenzar! ¡Felicido! 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 ¡No volví campeona! ¡Felicido! 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 ¡Felicido!